Hola amigos de Jai, aquí, de nuevo con ustedes, en este estreno de nuestro grupo, que pronto tendrá su propio nombre. Pues les traigo un tema, el último beso, que popularizó José Luis Rodríguez por los años 1985. Espero les guste. Apera se quedó, bien tropical, No sé si lloré, pero escuché llorar mal. Adiós, yo volveré, adiós volverás. Tu voz se quebró, no queda tiempo para amar. El último beso, aún me queman los labios, cuando recuerdo tus ojos, apunto de separarnos. El dulcito beso que yo tení, me sabe a quién hemos pasado, cuando vivíamos juntos. En esta tierra de Dios, quien nos separó, hay amor. ¿Quién nos separó, hay amor? ¿Quién nos separó, hay amor? ¿Quién nos separó, hay amor? El último beso que yo tení, me sabe a quién hemos pasado, cuando vivíamos juntos. En esta tierra de Dios, en esta tierra de Dios, quien nos separó, hay amor. ¿Quién nos separó, hay amor? ¿Quién nos separó, dime? Muchísimas gracias.